¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, pasito a pasito para que esto se haga como más caminable, de una manera más fácil, más llevadera, un poco mejor, más agradable, sin tantas preocupaciones de más que a veces le ponemos. Y así que, pues esa es nuestra función, la de nosotros y la de ustedes, porque también lo hacen fácil para este lado. Así es. Y hablamos de el asma. ¡Suscríbete al canal! Bien lo decía Leo, si no somos nosotros mismos, alguien conocemos con esta condición o una mamá que tenga a sus hijos con esta condición, también saber un poco a qué se enfrentan, esto cuánto les va a durar, si esto tiene una cura, un tratamiento, en fin. Tantas cosas que aprender sobre este tema tan común que a veces nos dificulta un poco este tema de la maternidad. Bienvenidos entonces a aprender, pero antes Leo les tiene una muy buena, bonita y feliz invitación. Una invitación para este fin de semana, viernes 14 y sábado 15 de septiembre, fin de semana de amor y amistad, vamos a estar presentando Mamás Solo Hay Unas, donde en el teatro Casa Teatro El Poblado, el teatrico vive esta semana en Casa Teatro El Poblado y vamos a tener boletas, pases dobles para nuestras televidentes, porque de amor y amistad también se pueden regalar buenos mensajes, se pueden regalar risas, se pueden regalar buenas invitaciones y esta es una de ellas. Entonces vamos a tener invitaciones en nuestras dos redes sociales, Instagram y Facebook, para mañana viernes vamos a darles boletas, cinco pases dobles a las primeras personas que nos escriban a Instagram, que puedan ir, que se puedan, que se programen para mañana a las ocho de la noche. Que no vayan a dejar perder la boleta, ya inscribir en Instagram para mañana. Ahora, si quieren ir el sábado. Yo puedo ir, me programo, si quieren ir el sábado, tienen quien hacer el plan para el sábado, entonces lo hacen en Facebook, en el Facebook de paso a paso, buscan la imagen y dicen, yo puedo ir, voy, me apunto para ir el sábado. Mamás Solo Hay Unas en Casa Teatro El Poblado y tienen su pase doble para que vayan en pareja con quien quedan invitados. Ya lo va a postear en ambas redes, Susi, que es nuestra mano derecha para estas vainas de las redes sociales y ahí les van a aclarar cuáles para cada día. Instagram viernes, Facebook sábado. Vayan, yo ya les he dicho mucho, quienes no hayan ido, pues para que vean a Leo en otra gran faceta. Esta vez, pues además de que la obra es muy linda, pues Leo en sus redes sociales y lo hago públicamente, ya se lo comenté a él, le hice una dedicatoria especial a mi madre Calva, que anda pasando por este momento. Porque de todos los temas se hablan, ¿no? Hasta de la pérdida, por supuesto, del pelo en este proceso tan difícil. A Leo, muchas gracias. Y ya yo le escribí ahí, que yo no sabía que me gustaba más, si Leo o si Argemiro. Entonces, mejor me quedaba con la dedicatoria. A Leo, muchas gracias. Y a ustedes, pues vayan, porque, claro, es un tema de generar conciencia con todo esto del cáncer de mama, a lo que nos dedicamos varias últimamente, que quizá nos ha llegado esto en la vida por X o por Y razón, pero además es tan divertido que uno no se siente que le están echando cantaleta, que vaya, toquese, vaya, revícese, sino que el mensaje entra, así como dicen vulgarmente por ahí, como con Vaseline. Eso es un amigo secreto. Entonces, como estamos en septiembre, hay que descubrirlo, hay que descubrirlo, hay que conocer, hay que aprender de él. Entonces, con todo el cariño que se le ha dedicado, no solo a doña Irma, sino a todas las mujeres que han pasado por eso, pues les hacemos la invitación a ustedes para que lo aprovechen esta oportunidad este fin de semana. Leo es, en esta obra, Argemiro. Argemiro Bustos, pero me dicen Miro Bustos. Le dicen Miro Bustos, sí. Es un vigilante. Leo, hable un poco más del papel. Es que es muy lindo, es un personaje. Es un vigilante de una EPS que es... La EPS se llama... La empresa de seguridad se llama Senos Seguridad, porque es servicio especializado en observación y seguridad. Y el vigilante se llama Argemiro Bustos, pero de cariño le dicen Miro Bustos. Y les enseña no solo a las mujeres, sino a los hombres también, porque es un tema que también tiene que ver con los hombres, a cómo tratar, cómo detectar a tiempo este tema del cáncer. No se van a arrepentir de ver a Leo en ese papel. Yo diría que, pues si bien es un papel, ahí como libreteado y demás, será la parte consciente de Leo, porque es que Leo es tan parecido. Sí. Bueno, ahí les queda la invitación para que participen ya en las redes y se vayan a celebrar un fin de semana de amor y amistad. Dos temas, el de ayer y el de hoy bastante ligados, enfermedades más comunes en la guardería, pero hoy también ligados a esta infancia que nos toca con los niños, la rinitis y el asma. Será un tema que tenga que ver con alergias, con defensas, en fin, en ambos programas surge ese momento en el que llegamos a la conclusión de que a los niños definitivamente hay que exponerlos, como no de manera pues deliberada, pero sí a que cojan bacterias y vitamina mugre, como lo decía el doctor Juan David ayer, y pues videos por doquier hablando del tema, este uno muy bien sustentado, para que tomen nota y ya regresamos. Pues ahí tenemos el video con el que nos conectamos en Paso a Paso, veo yo a esos niños empantanados, sucios, digo, el ataque de asma le das a las mamás, algunas veces cuando los ven así. De asma, de infarto y de todos los demás. Pues bien, abordemos este tema como nos gusta, aquí en Paso a Paso, de una vez aquí está nuestra vida real. Están con nosotros hoy en el set de Paso a Paso, Mónica Ortega, mamá de Diego Alejandro Bedoya. Mónica, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás Diego? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Siéntate por acá, tenemos una sillita para ti. Pati invitado. ¿O quieres estar con la mamá? Ahí, así, como un niño grande, ¿sí o no? Mira, te estás viendo ahí en la pantalla, para que saludes y todo. Mira, ¿te habías visto antes en televisión? Saluda, mira. Saluda. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica y Diego. Rico tenerlos acá, aunque el tema no sea tan chévere, molestias en ustedes como familia, en ti como mamá, por supuesto, en él como niño, que quiere jugar, que quiere salir, que quiere correr, que quiere explorar, pero además no es tu único hijo. ¿Es el único que ha tenido esta condición? ¿Es asmático, rinítico? Es asmático, rinítico, sí. Yo tengo otros dos niños, el mayor no, la pequeñita me sufre creo de rinítis también alérgica. Se rasca mucho los ojitos, pero hasta el momento no tiene ningún diagnóstico ni nada. ¿Está muy pequeñita? ¿Qué edad tiene? Sí, tiene año y medio. ¿Y cómo empezó la historia con este señor? Con Diego fue de pequeñito, pues, como a los seis mesesitos, algo así, empezó con, pues, le daba una gripita y ya estaba tapado, muy tapado, ya lo sentía uno que el pecho le silbaba, que no podía respirar bien, entonces, con él de hospital en hospital. Eso, pero ya la condición de él, pues, ya... ¿Se enfermaba muy fácil? Pues, yo lo veía, no sé, cuando, para mí era cuando hacía como más frío. Yo vivía en un municipio donde es frío, cuando hace mucho frío, cuando llueve mucho, era que él como más, se me enfermaba de gripa y de una vez le daba asma. ¿Y cambiaste ya de lugar de residencia? Sí, señor. ¿Pensando por esa razón o hubo una razón ajena a eso? No, muy ajena. Ah, perfecto. Sí, señor, muy ajena. Ok, pero se enfermaba de gripa y de una vez le daba asma. Devolvámonos un poco, porque, ¿cómo supiste que eso era asma? ¿Cuándo llegó el diagnóstico? ¿Qué te explicaron? El diagnóstico ya fue, ya después de grandecito. Se puede decir que hace como, en sí, como un año. Que ya fue que lo llevamos ya al especialista. Diego, ¿tiene cuántos años? ¿Cuántos años tienes tú? Seis. Seis años. ¿Y antes qué pasaba con las gripas? Pues, las gripas, él se me tapaba, yo lo que corría era al hospital, lo llevaba al hospital que me correspondía y solamente me lo inhalaban. Ah, me decían, el pediatra sí, si lo lleve a pediatra, me decían, es asma. Pero me ponían como en la historia, tiene asma. Más no me decían como el diagnóstico en sí. Y yo solamente pues recurría como, ay, me dio asma, corramos al médico, llevémoslo. O sea, ya tú no decías, tengan una gripa, sino tiene asma. Tiene asma. Sin saber muy bien qué era. Sin saber muy bien qué era. ¿Cuál era la diferencia? Ajá, sí, señora. Ok. Y entonces, ¿qué pasó hace poco cuando fue diagnosticado? Ya, pues, él hizo, hace como un año ya empezó, era asma todos los días. Todos los días asma, todos los días asma, todos los días era inhalándolo, inhalándolo, inhalándolo. El inhalador, pues, en palabras de él me dice que le duele el corazón. Es lo que él me dice, me duele el corazón. Entonces, yo ya con mi esposo ya decidimos que no, eso ya es otra, es más, eso está delicado, hay que llevarlo al médico. Ya el pediatra y eso nos lo remitieron a la ergología, el pediatra no fue, fue el neurólogo, porque él también estaba con neurología. Me lo remitió al pediatra a la ergología y a neumología. Y ya fue donde ya la doctora no lo, ya se sabe que es el diagnóstico, es asma crónica. Cuando tú dices de un tiempo para acá empezó con asma todos los días, ¿qué hizo la diferencia entre lo que antes tú llamabas una gripa y ahora le decías asma? Entonces, ¿ya no había mocos, ya no había tos, se asfixiaba o qué era la diferencia? Ya no había mocos, ya no había tos, la tos. La tos. Empezamos porque tosía, tosía todos los días, tosía. ¿Tosía seco? Sí. Y él era, pues, el silbido del pecho es otra característica del asma que, y ya lo empezaba, ya era tos todos los días, si él corría, si él jugaba, ya era cansado a todo momento. Lo diferenciamos también porque antes no era tan seguido, no era tan seguido las crisis de él. Entonces, yo por eso decía que le dio gripa, le dio asma, ¿no? Ya fue cuando se llegó el año pasado, que era todos los días, entonces yo decía, no es por la gripa. Lieguito, ¿tú qué sientes cuando eso te da? ¿Te cuesta respirar o qué? Uf. ¿Qué? ¿No quieres hablar? Sí, ¿qué siente? Cuando usted tiene asma, ¿qué siente, mi amor? Cuando la doctora te pregunta que tú qué sientes, tú qué le dices, que te da dificultad de respirar, cuando haces ejercicio, sientes que no te alcanza la respiración o qué es lo que te pasa, todo eso, ¿sí? Ok. Y entonces, la doctora, una vez lo diagnosticó, inició, me imagino yo, un tratamiento. Sí, estamos con un tratamiento con él. Empezamos primero con denoratagina, Monteluca, no funcionó. Ya estamos con un, se llama budesonida, es esto, es como un controlador, sí, y el salbutamol, que es el de rescate, cuando tiene la crisis, se le hace el inhalador, se le hace el salbutamol. Ese es con el que andamos a todo momento, es el que tenemos ahí a la mano para cuando haya algún momento de crisis. Sí, señor, ese es el que no puede faltar. Mónica, vamos a recibir a Diana, que está en la línea, en el 268-6033, mamá de Mariana. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, contentos de oírte, Diana. ¿Qué edad tiene Mariana? Mariana tiene 14 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia respecto al tema de hoy? Bueno, yo soy asmática, ¿sí? Entonces, pues la niña, me la diagnosticaron que era una niña atópica, que es como una característica que tienen también las personas asmáticas o las personas que hacen alergias constantes en la piel. Hasta el momento, ya han sido más como alergias cutáneas y la alergia principal al huevo, que es así, pues se desarrolló con la clara inicialmente, con la yema no, pero en los exámenes que le tomaron aparece que la yema también le produce algo de alergia. En algún momento me dijeron de que no me podían asegurar si la niña iba a ser asmática o no, entonces me gustaría como saber, de pronto, pues ahora cuando nos hable el médico o si de pronto la mamá que está allí presente tiene conocimiento, ¿en qué momento me podrían decir, no, la niña no es asmática definitivamente, porque ella sí me ha presentado gritos, pero nunca se me ha asfixiado ni nada? La que le da las crisis es a mí, pero en general ella ha sido una niña muy sana, lo único es lo de la alergia al huevo como tal, y cuando estaba más pequeñita, cuando tenía tres meses, me empezó a hacer una alergia en los tobillitos que dijeron que era por las medias, pero pues empezamos a darle tratamiento tópico y eso ya se le quitó, igual yo a ella casi no le pongo medias pues por evitar que va el baile salga, pero entonces sí me gustaría saber qué riesgo, yo sé que el riesgo es mucho, pero ¿cómo hago para definitivamente saber si mi niña va a ser asmática o no? Diana, muchísimas gracias, aquí estoy mirando ya a la doctora que hace así, tomando nota, pues para que ahorita nos hable con respecto a tu inquietud, y por supuesto sea también motivo de conocimiento para muchos papás que a esta hora nos ven. Hemos hablado mucho del asma, la rinitis en qué momento aparece, o van siempre juntas, una vez le da una, otra vez le da otra, o esto cómo se manifiesta? Pues en mi niño él siempre, la mayoría del tiempo vive con rinitis, se pica, le pican los ojos, le pica la nariz, le pica el paladar, se rasca mucho, en ese momento tiene los ojitos rojitos, eso es por la conjuntivitis de la misma alergia que él sufre, se le hizo un examen donde salió alérgico a los ácaros, al pelo del perro, entonces eso le causa también la alergia, y él mantiene siempre con eso, entonces lo que yo sé es que no todos los que tienen asma tienen rinitis, no siempre es eso, pero desafortunadamente pues él tiene las dos, rinitis y asma. ¿Hay un tratamiento para una y otro para otra o es el mismo tratamiento para los dos? Pues en ese momento estamos con la delorataína, que es el tratamiento para la rinitis, para la alérgica, y las goticas de los ojos, que es para, como para aliviarle la inflamación que a él le da, ese es el tratamiento, y el asma pues sí, yo creo esa parte, porque es el de rescate el que lo mantiene controlado, el de control. ¿Cómo les ha afectado a ustedes la vida de esto como familia, la vida misma de Diego, en qué se ve afectada, qué limitantes tiene? Sí, es mucho, para nosotros es muy frustrante como papás, le limita mucho la vida a él y no la limita a nosotros. Un ejemplo, a él le encanta el fútbol, a él le encanta el fútbol y no se puede llevar, pues yo lo limito, soy yo la que sí lo limito, ¿por qué? Porque si él corre, que si en la cancha el polvo, que si le, si corrió y jugó bastante, está ya asfixiado, entonces no se puede llevar para papá, por lo menos para mi esposo y para mí, pues le da uno como de papá, qué tristeza, mi hijo quisiera ir a fútbol, no puede, o si podemos, que quisiéramos un ejemplo, irnos a visitar la familia que queda lejos, tampoco, tampoco se puede porque hay que estar ahí, porque si uno va a visitar la familia, es un pueblito donde no hay un puesto de salud muy pórtico, entonces le llegará una crisis asmática en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y es frustrante porque no sé, en el colegio, yo lo mando al colegio y es, Dios mío, ¿a qué hora le va a dar una crisis? La profesora sabe reaccionar, yo lo enseñé a manejar el inhalador. Eso quería preguntar, ¿Diego ya es capaz de manejar el inhalador cuando siente que llega alguna crisis? Sí, él es capaz, yo lo enseñé, incluso yo le, cuando él tiene así mucha crisis, que yo sé que anoche le dio un ejemplo, esa mañana también tenía, pero va a ir al colegio, el medicamento va en la mochila del colegio. ¿Les han dicho que esto se cura, le va a pasar, vivirá el resto de la vida con eso o no se puede saber? Hasta el momento no hay cura, se controla, es como vacunas, como para controlar, pero cura no hasta el momento, pues no se sabe qué hay. Ok, ¿y tú les han dado de pronto alguna respuesta al origen de estas crisis, de esta alergia? Todavía no sabemos muy bien y lo definiremos ahorita, si es una enfermedad, si es una alergia, si es qué. Pero han indagado de pronto el origen, si es hereditario, si es de de malas, si no se sabe, si qué. Pues yo digo que es como, en mi familia hay muchas, mi mamá sufre de asma, mis hermanas sufren de asma, ahorita mis sobrinos, los hijos de mis hermanas. Entonces yo digo, y yo le decía a la doctora que me atiende, que en mi casa yo creo que es hereditario, porque más la mayoría somos así. Incluso a mí a veces me da gripita y también a veces me siento tapada, también sufro de alergias, la alergia. Entonces yo digo que, pues en parte es hereditario. Muy bien, pues muchas gracias por contarnos la historia, Diego, por estar acá y ojalá te mejores pronto. Bien juicioso con ese tratamiento, sí, para que puedas hacer tu vida de niño. Muchas gracias por compartirla. Ya vendrá nuestra experta a aclararnos muchas dudas, porque esto ya la familia entera, casi que hay un caso en cada nicho familiar de su descendencia y esto pues pasa a generaciones. Todos conocemos como contábamos ahora a alguien con estas condiciones y pues hoy que estamos de papás, a lo mejor nos toque. Aquí estamos para afrontarlo de la mejor manera, así que nos vamos al corte y ya volvemos. Nos vamos al corte con el dato. Gracias a Diego, a Mónica, el dato en paso a paso dice esto. En los primeros años de vida, uno o dos de cada cinco niños padecen síntomas respiratorios que pueden ser etiquetados por sus pediatras de asma. La enfermedad que padece este amplio grupo de niños no tiene un nombre aceptado de manera general y se observa cierto rechazo en algunos pediatras a utilizar la palabra asma en el diagnóstico. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Los Jerónimos son los protagonistas de nuestro Mamarazzi hoy en Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Rápidamente se inscribieron para la entrega de las boletas de Mamá. Solo hay unas y vamos a dar de una vez las ganadoras porque están aquí. Para este viernes, inscritas en Instagram están Andrea Acevedo Gallego, Angie Lorena 16, Isabelita 1604, Jennifer 1810 y Paula Giraldo 22. Y para el día del sábado en Facebook se inscribieron María Isabel Serna, Dulce Jazz Murillo, Deysireya Congote, Isabel Restrepo Montoya y Alejita Pulgarín. Los nombres completos, número de identificación y en la taquilla del teatro podrán reclamar cada día de la función las boletas para ingresar a ver mamas. Solo hay unas en casa, teatro y poblados. Se jodió Argemiro. De una. Van todas enfocadas. Si él mira a Bustos, ellas van a mirar a Argemiro. Muy bien, nosotros seguimos aquí enfocados en nuestro tema de hoy, el asma y la rinitis. Y pues para despejar todas las dudas y las vías respiratorias de estos pacientes, aquí está nuestra experta. Llega nuestra experta hoy, Iris Castelblanco Arango. Iris, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Placer tenerte con nosotros, alergóloga de la Universidad de Antioquia y de la IPS Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Un tema que es muy importante, muy prevalente actualmente en nuestro medio y a nivel mundial. Si uno presenta a una alergóloga para este tema, damos por hecho que eso es una alergia. ¿El asma y la rinitis o no necesariamente? La mayoría, la mayoría. La mayoría de la rinitis y del asma son de origen alérgico, por ahí un 70-80%, pero también hay un porcentaje de asmáticos y de riníticos que no tienen una etiología alérgica. Pero ahí está el papel del alergólogo saber cómo identificar quién es el alérgico y quién no tiene la patología alérgica. Ok, ya vamos a conversar de eso detenidamente, pero creo que debemos partir de la base de qué es el asma y qué es la rinitis. Sí, ambas enfermedades son enfermedades inflamatorias que tienen una evolución crónica y que afectan la vía respiratoria. Entonces, en el caso del asma, afecta la vía respiratoria inferior y en el caso de la rinitis, afecta la vía aérea superior. A veces pueden coexistir y estar simultáneas, pero a veces también encontramos niños que solamente tienen rinitis, por ejemplo. ¿Qué es eso de evolución crónica? Sí, o sea, son enfermedades que son crónicas. O sea, no se quitan, ¿o qué? ¿Qué es el término crónico? Crónico es que dura muchos años, son enfermedades de largos años, como la hipertensión, como una diabetes, enfermedades que requieren un seguimiento a largo plazo, medicación a largo plazo. ¿Una alergia es entonces una enfermedad? ¿O no necesariamente? O sea, hay enfermedades alérgicas, ¿cierto? Y la alergia es como la predisposición a que mi cuerpo genere unas sustancias contra el ambiente o contra los alimentos de forma extraña o exagerada. Pero entonces hay enfermedades alérgicas y hay alergias que no son enfermedades. Todas las enfermedades alérgicas son enfermedades. Sí, pero no hay alergias que no sean enfermedades. Todas son enfermedades. De aquí para allá, de allá para acá y del mismo modo es el sentido contrario. Hasta la alergia al marido también, no se cuenta. Vamos a la línea, 268-6033. Laura está ahí, mamá de Rafael. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leo, buena tarde. ¿Qué edad tiene Rafael, Laura? No, Rafa apenas tiene un mesecito. Perfecto, entonces, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia con nuestro tema de hoy? Qué bueno ese paquetico tan chiquito. Es una doctora. Cuando yo era muy niña me diagnosticaron asma, ¿cierto? Ya cuando crecí, ya adulta, me diagnosticaron renitis. Mi pregunta es, ¿Rafa puede ser hereditario de estas enfermedades? Muchas gracias, Laura. Y de una vez entonces soltemos la pregunta. ¿Cuál es la causa? Sí, yo creo que incluso esta pregunta se comparte mucho con la primera mamá, donde ella preguntaba si el niño también podía ser asmático. Todas las enfermedades alérgicas son multifactoriales, o sea, intervienen muchos factores. Y uno de los factores es la parte genética. Eso está claro. O sea, tiene ya conocido una herencia. O sea, si bien un niño con padres asmáticos es un niño que pueda tener mayor riesgo de sufrir asma. ¿Y qué es para responderle a Diana también? Que decía, mi niña es atópica, decía ella. Ah, sí. ¿Cuál es el significado? El significado de atopia es la predisposición genética que yo tengo para producir esa alergia, simplemente, ¿cierto? La atopia simplemente es una predisposición genética. Y ya la dermatitis atópica... O sea, el hecho de ser hija de una madre asmática ya hace que sea una niña atópica. Sí, probablemente es una niña que tenga una predisposición genética. Lo que pasa es que el término de atopia se confunde un poquito en el lenguaje, pero simplemente atopia define mi predisposición genética a yo producir una alergia, ¿cierto? Y ya tenemos las enfermedades, la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, el asma, la rinitis, la alergia a los medicamentos, a las picadoras de los insectos. ¿Es más frecuente que se den por separado que alguien sea rinitis, solamente que alguien sea asmático, solamente, o es más frecuente que se combine? Mónica, por ejemplo, existen todos. Todos los pacientes son muy individualizados, pero, por ejemplo, el 80% de los pacientes con asma tienen rinitis. O sea, es muy común ver el paciente con asma que también tiene rinitis, la mayoría tienen rinitis, pero no todo el rinítico tiene asma. Ok, clarísimo. Pero sí son enfermedades que pueden coexistir, incluso, por ejemplo, el tema de la hija de Diana, que tenía una dermatitis atópica y una alergia al huevo, claro, es una niña con mayor riesgo de sufrir asma en un futuro cuando esté más grande. Es una niña que debe estar en cuidados, que debe estar en seguimiento con un médico, estar pendiente ante la presencia de cualquier síntoma de asma, porque es una niña con mayor riesgo. ¿Qué hace que sean tan compatibles? Pues que se den de manera simultánea. Sí, no, es simplemente esa genética, es simplemente esa genética, ser alérgicos, ya decir, este porque tiene asma y este porque solo tiene rinitis, eso sí es muy difícil de establecer. Pero el hecho de que las vías respiratorias inferiores estén congestionadas no hace más factible que se congestionen las de arriba, por ejemplo. Sí, sí es más factible, sí es más factible, por eso es que el 80% también tienen rinitis. Perfecto. Por el contrario, el que solamente sufre de la vía aérea superior no siempre tiene compromiso inferior. Entonces, sí tiene un componente... O sea, sube más fácil de lo que baja. Sí, algo así. Ok. Y esa... Porque igual es una... se habla acá del concepto de una vía aérea única, donde hay solamente un tracto respiratorio, a veces se puede comprometer todo ese tracto respiratorio, pero a veces puede ser localizado. Perfecto. Y esa rinitis puede tener muchas causas, porque uno dice, oye gente, yo por ejemplo volteé un colchón y ya. Exacto. Un olor fuerte, un detergente o algo. Disculpas para no haber nada en la casa. Ni voltear colchones ni lavar. Por eso es como el rinítico, de tanto tener que coger el jabón y el detergente al día de la casa. En el caso de Diego, por ejemplo, los pelos de un animal, del perro. Sí. Como les había comentado, la mayoría de las rinitis son de origen alérgico, pre del 70%, pero hay un 30% donde no demostramos una alergia. ¿Y cuáles son las sustancias que pueden ocasionar alergia? La más común son los ácaros del polvo. Entonces, la persona que dice que con el colchón, que cuando estaba riendo, que cuando sacude se congestiona más. Que Diego también. Exacto. Es que sí, me estaba riendo porque si Diego fuera hijo mío, le tocaría decir que es alérgico a los pelos de cuca. Imagínense esa gravedad. Cuca es mi perra, pues para los que no saben, ¿no? Volviendo a esto, entonces, ¿cómo se diagnostica? Hay un paciente que llega con qué síntomas, es decir, hablemos primero de los síntomas y luego de qué proceso se inicia para confirmar el diagnóstico. Sí, es importante sobre todo transmitir esa información a las mamás porque si de pronto el hijo lo tiene, saber cómo que puede estar enfrentándose a un paciente con alergia, con asma, con rinitis. Entonces, el paciente asmático es aquel que se presenta tosedor crónico, por lo general es de consistencia seca. Siempre presenta dificultad para respirar, sensación de ahogo, de asfixia, que no puede ingresar efectivamente el aire, que sienten una opresión en el pecho. Son niños, como lo contaba doña Mónica, la mamá de Diego, que van a hacer ejercicio, actividad, jugar y no puede. Es decir, sí los limita mucho. Sí los limita mucho y ahí está el papel de nosotros como médicos lograr un control de la enfermedad para que el niño lleve una vida normal, para que no tenga limitaciones, para que puedan jugar, para que puedan hacer deporte. Y por ejemplo, la rinitis son niños que se presentan o adultos también con estornudos frecuentes, piquiña en la nariz, congestión y obstrucción nasal, moqueo como agüita. Esos adultos también, es porque eso se les disparó siendo adultos, les dio, uno nace con eso y de pronto se detona, o qué es lo que ocurre y por qué es mucho más frecuente tal vez en los niños. Como les contaba, eso ya tiene uno como su marca de que va a tener esa predisposición a ser alérgico, ¿cierto? Entonces, si bien la rinitis y el asma se presentan más frecuente en la preescolar y escolar, también en cualquier momento de nuestra vida se puede presentar los síntomas de alergia o de rinitis o de asma. O sea, aquí en los viejos sí aprende a hablar. Sí, claro. También hay asmas de inicio tardío, que es del adulto. Claro, yo aprende a respirar. Iris, ¿y hay distintos grados de asma tanto en los niños como en los adultos? O desde que le llegan a uno que el hijo tiene asma, ya comprense albutamol y guárdelo al bolso porque lo va a tener que usar. Sí, hay clasificaciones que de acuerdo a los síntomas que esté presentando el niño, uno lo clasifica si es leve, si es moderada, si es grave, claro. Y también eso nos lo va diciendo la respuesta al tratamiento. Si es un niño que tiene un tratamiento efectivo, bueno, adherente y no mejora, eso nos va llevando a que el asma probablemente tiene una mayor gravedad. Esto de crónica, evolución crónica que mencionamos ahora y ya aclaramos, esto de la evolución al tratamiento, ¿significa que se trata más no se cura? Sí, o sea, las enfermedades alérgicas se controlan con medicamentos. Actualmente contamos con las vacunas de alergias que es la inmunoterapia. Ese tratamiento se conoce hace ya 100 años y lo que logra es modular esa respuesta alérgica y hacer que el cuerpo del niño sea como un niño normal. Pero hasta ahora decir que llegan a una cura es difícil establecerlo, pero sí podemos decir que las vacunas de alergias y la inmunoterapia es lo más cercano a la cura que tenemos en este momento. Que solo se lo hacen a un niño que haya sido diagnosticado alérgico, no a cualquier niño le hacen eso como para que, ay no, porque el mío no vaya a ser alérgico. No, no se hacen como decir, si yo quiero saber, no, en el paciente que ya llegue sintomático con una clínica hacemos las pruebas de alergias. Ah, que fue lo que nos faltó ahorita, el tema del diagnóstico. Entonces ahí es donde es importante tener que el asma y la rinitis son diagnósticos clínicos, ¿cierto? O sea, partimos de que es un diagnóstico clínico, pero contamos con herramientas que nos ayudan a poder estratificar si es alérgico o no es alérgico. Y ahí es donde viene a ser la prueba de alergias que hacemos para ácaros, para animales, para hongos, para pólenes, para insectos. ¿Y si estas no son alérgicas, su origen es? Bueno, algo muy importante, lo que hablábamos, generalmente la mayoría son de origen alérgico, pero cuando no encontramos ese mecanismo alérgico, entonces que lo está desatando y acá se han involucrado muchos factores como es el tabaquismo durante el embarazo o ese tabaquismo pasivo en los niños, una inmadurez pulmonar, la prematuridad que lleva consigo a una inmadurez pulmonar, las infecciones recurrentes de las vías respiratorias, sobre todo con el ingreso temprano a guarderías. Cuando tienen hermanos mayores, entonces muchas veces son factores que predisponen a que ese pulmón se esté inflamando sin ser alérgico. Vamos a ir a la línea porque está Stephanie, mamá de Valeria y Violeta. Stephanie, ¿cómo vas? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Qué edades tienen tus hijas? Valeria tiene dos años y Violeta tiene seis. Perfecto, Stephanie. ¿Cuál es tu inquietud? Mira, es que yo soy asmática, ¿cierto? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, Stephanie. Entonces, Violeta, o sea, mi niña de tres años nunca presentó como patologías de ser asmática. A los tres años le di una gripa y me le hicieron el diagnóstico de asma. Entonces, a partir de ahí la tratamos como asmática hasta hace un año. Que le mandaron una radiografía y dijeron, ay, no, pues que la niña no parece asmática. Entonces, me lo hicieron y le detectaron adenoides. ¿Qué consecuencias puede tener Violeta cuando, pues ya que se le usó el tratamiento diasmático, se le hizo con Sabutamol, pues con todos los tratamientos, por tratarle una asma y no era asma, sino adenoides. Y con Valeria también me pasa, es que Valeria sí desde que nació al mes le dio bronquiolitis con virus sintenial. Y desde ahora, pues ella presenta un cuadro sí muy crónico por el frío, por el tomate de árbol, los olores fuertes. Entonces, ella es una niña que, por ejemplo, el cuerpo le cogió una temperatura de frío y ahí mismo empieza a toser y ella sí se pone roja, amarilla, de todos los colores porque le falta esa alergia. Y entonces yo quisiera, ella es alérgica a la lorataína. Entonces, en este momento, pues el medicamento que me dio USA es la cetiricina y el inhalador. Ok, muchas gracias, Estefany. Yo espero que la doctora te haya entendido porque yo no le entendí nada. Tuvo mucha información. Sí, pues muchos términos que seguramente son ustedes. Yo de pronto lo que alcancé a captar un poquito a la mamá, Estefany, es que si hubo de pronto alguna repercusión en su organismo por los inhaladores que utilizó, sabiendo que no era asmática. Exacto. No, Estefany, no pasa nada. Como hablamos a veces, hay condiciones que simulan un asma, pero igual requieren tratamiento. O sea, sea asma de origen alérgico, o sea que hay un asma por otras causas o que esté simulando un asma requieren tratamiento porque lo que está pasando es que hay una inflamación en el pulmón. Entonces, hay que desinflamarlo con inhaladores. No pasa absolutamente nada. O sea, ¿se da cual sea la predominante? Porque también algo, entendí que hay como una secuencia, una cadena, este lleva al otro, el otro al otro y el otro al otro. Esa es la conocida, Mónica, marcha atópica, que es el niño que empieza con dermatitis atópica, conjunto con alergia alimentaria, y ya más grandes desarrollan enfermedades respiratorias como asma y rinitis, y eso es lo que se conoce como una marcha atópica. Hacen una secuencia, si bien no todos los niños la hacen, muchos otros también sí hacen esa marcha atópica. ¿Es el tratamiento del que hablamos ahora que modula? La inmunoterapia. ¿Eso funciona cuando apenas se detecta una alergia y evita que eso prosiga? Sí, porque ahí lo que va a jugar es con el sistema inmunológico decirle, venga, no, tranquilo, no siga reaccionando contra eso, contra el polvo, contra el animal, y compórte eso como un organismo normal. Entonces, por eso decimos que es lo más cercano a la cura que tenemos, la inmunoterapia. ¿Qué tan clave ahí dices el tema de la alimentación, ahora combatir el asma y la rinitis? Sí. Y los temas respiratorios, ¿no? Porque mucho se habla de deje los lácteos y se alivia, o qué cuentos así. Actualmente no hay evidencia que apoye que el paciente con asma y rinitis debe llevar un plan de nutrición o una restricción de alimentos, no. Si bien eso lo debemos de hacer de rutina, debemos de promover alimentaciones sanas, adecuadas, balanceadas, hábitos de vida saludables. En el caso, por ejemplo, del paciente asmático cuando sufre de sobrepeso u obesidad, acá sí hay que manejar la parte metabólica porque eso nos interfiere en lograr un control del asma. Pero no significa que asma igual a una restricción, igual a un plan de nutrición, no. Yo creo que para todas las personas sanas o con una enfermedad, lo que tenemos que promover cada día son alimentaciones sanas y estilos de vida saludables. ¿Ninguna de los dos temas que hoy tratamos, rinitis y asma, se contagia? Ninguna se contagia, ninguna, absolutamente. A menos que el asma esté cursando con una exacerbación por una infección respiratoria, la infección sí se puede transmitir, pero no son enfermedades que son contagiosas. Ni se curan con un alimento específico, volviendo al tema de la alimentación, porque si para algo hay remedios caseros, es para la melarinitis, el ajo, el limón, el jengibre, el aceite de mostaza. La cebolla. Obviamente yo le digo a las madres, si usted siente que haciéndole un remedio natural, el niño mejora de su tos, hágalo. También hay que promover esas costumbres y eso es de medicación homeopática. O sea, si sienten que de pronto le sirve algún remedio natural, pues hágalo, pero que nosotros, o que tenga evidencia científica, no contamos con eso. ¿Hay una edad que predomine en la que esto se presente con mayor frecuencia? Sí, el asma y la rinitis más o menos tiene como un pico entre la preescolar y escolar. Está en la línea Ángela con nosotros, mamá de Isabel y María. Ángela, ¿cómo vas? Hola, bien, bien. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Es la siguiente. Yo tengo una bebé de nueve meses, se llama María, y ella a los seis meses, pues estuvo hospitalizada porque le dio bronquiolitis, pero no tenía el virus sincipiano. Ella después siguió con esa tosecita, esa tosecita, entonces me dijeron, no, esa causa es la bronquiolitis. Ha pasado de seis meses ahora a los nueve meses y ella siempre en las mañanas cuando se levanta empieza con la tos. Algunas veces se seca, otras veces es una tos como flojita. Ya la ha visto la neumóloga, nos dice, no, está viendo los pulmoncitos, estuve en un tratamiento hace muy poco con el inhalador verodual. Ya terminó el tratamiento, pero ella insiste en la tos en las mañanas. En el día, muy de vez en cuando, pero puntualmente en las mañanas no falla. Entonces mi pregunta es, ¿qué recomendación? ¿Una cita con un alergólogo o qué hago? De verdad, estoy pues así como medio desesperada y estresada. Mi hijo de 15 años, Isaac, de pequeño lo clasificaron como asmático, pero nunca más pues tuvo, no va a tener ninguna crisis. Él sí es muy renítico y el papá también. Otra cosita, ella la pica un zancudo y se le pone una roncha grande, dura, entonces no sé, ¿qué podrá decir? Ángela, lo que yo te sugiero es que si todavía la niña está muy sintomática y eso te causa preocupación e interferencia como en la calidad de la niña, yo sí creo que sería bueno consultar. Nosotros los alergólogos, si bien antes de los 5 años es muy difícil hacer un diagnóstico de asma, porque antes de los 5 años también hay unas condiciones que pueden simular clínica de asma. Y eso pasa mucho al que le da la bronquiolitis, que queda con algo que se llama síndrome postbronquiolitis, que queda el pulmón inflamado después de esa infección y queda con tos, sibilancias, disnea, dificultad para respirar. ¿Esa es la enfermedad de moda o se me hace a mí la bronquiolitis? La bronquiolitis, sí, actualmente o puede ser la primera crisis de asma o puede ser sí ante tantas infecciones, que sí de pronto estemos en aumento de infecciones por el virus respiratorio. Entonces la recomendación es consultar con la alergólogos. Yo sí creo que sería lo bueno porque nosotros también contamos con unos índices predictores de asma que nos ayudan a evaluar la probabilidad de asma en esa niña y decir, bueno, por ejemplo, el dato que da la madre, que el hermanito, que el papá tiene rinitis, o sea, ya nos habla que si hay una herencia de pronto y una predisposición alérgica en esta niña, pero también cabe la posibilidad que esté cursando con algo normal, que es el síndrome post bronquiolitis luego de ese primer episodio. ¿Pueden entonces ir y los padres que tengan esa inquietud, el afán de buscar una asesoría, una consulta en la IPS universitaria? Sí, actualmente contamos con un grupo de alergología grande en la IPS universitaria, donde realizamos todo tipo de pruebas diagnósticas, de tratamiento, realizamos la inmunoterapia, que son las vacunas de alergias, y contamos con el grupo de alergología, somos aproximadamente siete alergólogos, y contamos que somos el centro del posgrado de la especialidad. Entonces, allá si tienen alguna inquietud, nos pueden visitar para aclarar todas estas dudas con los niños. Lugar. La pregunta tiene que ver más con esto del tema crónico, que es quizá lo que más angustia a un papá, que a uno le diga, no, es que eso no se alivia. ¿La mayoría de los pacientes aprenden a vivir con eso? ¿Se les desaparece? ¿O cómo se da, por lo general, la evolución de la rinitis? El asma tiene muchas evoluciones, Mónica, por ejemplo, hay niños que quedan muy sintomáticos todo el tiempo, y lo que ahorita conversábamos era que hay también personas que son muy sintomáticos en la edad preescolar, escolar, y luego pasan por un curso o una época sintomática, y luego vuelve a recaer en edades posteriores. En la que pueden creer que ya se aliviaron y no. Que ya se aliviaron, entonces, pero luego, como tiene también ese antecedente en su genética, vuelve a reaparecer los síntomas del asma. Entonces, hay muchas evoluciones en el asma. Está el que finalmente logra un buen control, está el que no logra control con los medicamentos habituales, está también el que aparentemente hay una cura, pero luego vuelve a recaer, por eso todos esos pacientes requieren un seguimiento en el tiempo. Perfecto, vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con Iris para resolver otras inquietudes. Nos vamos por ahora con las definiciones de paso a paso que han enviado nuestros televidentes, y aquí hay una de ellas. Paso a paso, es mi mejor clase teórica de ser mamá, para la mejor vida real que a diario me acompaña. Son mi mejor compañía. Gracias, Isabel Restrepo, por estar ahí, conectada con nosotros. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Pues le devolvemos la sonrisa a Anthony y el pico a Luciana en nuestro mamarazzi de paso a paso. Llegan inquietudes de nuestros televidentes a nuestro Facebook y lo vamos a resolver de inmediato. Laura Cristina Ávila nos dice, uno de mis gemelos le diagnosticaron hipertrofia de adenoides. Él ronca mucho, tiene cuatro años. Lo estamos tratando con medicamentos e inhaladores. Mi pregunta es, la única solución es la cirugía, porque ya nos hablaron de este procedimiento, pero nos da miedo. ¿Será que mi esposo tiene hipertrofia de qué? De adenoides. Pregunta que nos hemos estado haciendo muchas. Respondiéndole a la mamá, las adenoides generan mucho impacto en la calidad de vida, porque son niños que no pueden respirar bien, son roncadores, se mantienen respirando con la boca abierta. Entonces, el paso inicial es empezar con los inhaladores. Si no hubo una respuesta adecuada durante un tiempo suficiente, la única opción que queda es la cirugía. Pero es una cirugía sencilla, ¿no? Es cirugía de baja riesgo. Nos dicen cirugía y, pues, si alguien se recupera fácil de un procedimiento sencillo, pues somos niños. Sí, el tejido adenoideo es, hagamos de cuenta, las amígdalas un poquito más atrás. Entonces, él simplemente hace un barrido de las adenoides para que esa columna de aire ya pueda fluir el aire perfectamente. Nos llega también esta, dice, tengo mi bebé de seis meses de nacida. Cuando ella y yo sentimos el olor a los ambientadores para aromatizar la casa, empezamos a estornudar. ¿Eso es síntoma de que somos riníticas? Puede ser una rinitis irritativa, una rinitis vasomotora. Hay ciertos estímulos que son irritantes para la vía aérea. El frío, la polución, los contaminantes, los productos de aseo, los insecticidas. Entonces, esos productos sí pueden generar síntomas de rinitis, pero por lo general son irritativos de la vía aérea. ¿Esto se puede prevenir de alguna manera? ¿Uno anticiparse a que no? No usarlo ella. Pero no, en general la alergia, el asma y la rinitis no, nada. Al que le van a dar le guardan, como dicen por ahí. Y uno pudiera hacer una prueba diagnóstica para saber si a su hijo algún día le va a dar, le va a detonar o solo hay que esperar el momento en que aparece. Sí, Mónica, no se recomiendan hacer pruebas previo a cualquier inicio de un síntoma, no están recomendadas. ¿Por qué no funcionan? Pues porque si no pudiera prevenir, pues sería prevenir. Primero porque actualmente no se ha encontrado una medida eficaz de prevención primaria para las enfermedades respiratorias alérgicas, como sí lo hay para la dermatitis atópica. Entonces, acá es anticiparnos a algo que no vamos a poder probablemente prevenir. Y segundo, es generar un impacto negativo en esa familia, la ansiedad de saber, ¿será que mi hijo ya en cualquier momento va a ser asmático? Entonces, no se sugieren pruebas previo a un inicio de cualquier síntoma. Encontramos algunos mitos que van asociados a todo este tema que vale la pena aclarar si son verdaderos o son falsos. ¿Verdadero o falso ese famoso dicho de asma nadie se muere? Sí, de asma sí se puede morir la gente, incluso hay un asma que se llama asma potencialmente fatal. Y son aquellos pacientes con una gravedad mayor, donde incluso a veces en las crisis requieren intubación, unidad de cuidados intensivos. Entonces, decir que el asma nadie se muere, eso es falso, porque sí se puede morir, que es un subgrupo muy pequeño, pero sí está el asma potencialmente fatal. ¿El asma produce insuficiencia cardíaca? No. ¿Los medicamentos tampoco? ¿Los inhaladores? Hay algo, y es que cuando utilizamos el medicamento de rescate, en específico el salbutamol, el salbutamol sí tiende a acelerar un poquito la frecuencia cardíaca del corazón. Y es lo que comentaba Diego, que cuando utilizas el salbutamol le duele el pecho, le duele el corazón, y es porque está aumentando la tasa de frecuencia cardíaca, pero no que lleven a insuficiencia cardíaca. Yo le preguntaba a Mónica ahora por el tema del clima con el niño, porque eso es uno de los mitos. ¿Cambia el asma, se cura el asma cuando hay un cambio climático a clima cálido? No es que se cure, lo que pasa es que hay muchos factores que pueden dar exacerbaciones o crisis del asma, y entre ellas están los cambios climáticos, la humedad, las lluvias, la polución. Pero si puede favorecer entonces el clima cálido. Claro, claro, aunque también hay personas con el clima cálido también están frecuentemente presentando crisis. ¿El asma es sinónimo de invalidez o de discapacidad? No, para nada. ¿Realmente las personas pueden llegar a tener su vida normal? Esa es lo que tenemos que lograr nosotros, controlar la enfermedad para que no haya ningún tipo de limitaciones ni interferencia en la calidad de vida de la persona que sufra la enfermedad. ¿Los medicamentos solo se deben usar cuando hay una crisis porque si no pierden el efecto? El salbutamol sí, en específico el salbutamol, porque en el asma clasificamos dos tipos de tratamiento, el tratamiento controlador y el tratamiento aliviador que es el de rescate. El de rescate, el aliviador solo lo damos en crisis, el controlador todo el tiempo. ¿Qué pasa si la mamá es asmática y queda en embarazo? ¿Se puede tratar su asma? Sí, se puede tratar, Mónica, incluso hay medicamentos aprobados y disponibles para tratar el asma en la mujer embarazada. Y el asma no controlada en la gestante tiene mayores complicaciones materno-fetales, aborto, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, bajo peso. Entonces, antes, por el contrario, debemos promover de que la materna siga con el tratamiento, que sean obviamente aprobados y disponibles para el embarazo. Genial, yo creo que clarísimo, pues más imposible, el A, B, C y D de este tema quedó resuelto. Rara vez ocurre esto en paso a paso porque nunca nos alcanza el tiempo, pero creo que hoy fue justo para abordar este tema. De una manera que obviamente cada caso es particular, especial y amerita una consulta, pero ya saben que ahí está la IPS universitaria con un grupo de especialistas increíbles para este tema de las alergias. A Iris, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, pues nos volvemos a encontrar. Mañana tenemos una mexicana. Mexicana. Así los dejo. Chao, chao. Aquí nos vemos. Dos de la tarde. Feliz resto de tarde. Chao.